Música Bienvenidos a nuestro campamento de superhéroes Soy Aqua y tengo el poder del agua Soy... Láser y hidroláser es por los ojos Soy superhéroes y tengo el poder de volar Soy superhéroes y tengo el poder de ver el futuro Mi nombre es Carpawry Y mis superpoderes son Reformar mis goles de pelo en diario Música Y de repente grito yo ¡Un sapo! Y casi va bueno Una cosa, ¿alguna vez habéis pensado tener un superpoder para poder cambiar las cosas? Igual no necesitamos poderes sobre humanos Igual con entendernos y comprendernos bastaría La empatía puede ser un superpoder en sí mismo Ponernos en el lugar de los demás Y actuando con bondad y compasión Exacto, podemos marcar la diferencia o con pequeños actos de amabilidad Sí, 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 sí Entiendo cómo te sientes A veces todo el mundo necesita un amigo No te preocupes Estamos aquí para ti Y nos divertiremos juntos ¡Salvo Murillo! Pues al final no hay un poder sobrehumano para cambiar las cosas La empatía ya incide en un poco el poder